La canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció medidas drásticas para contener la segunda ola de coronavirus en el país, que incluyen el cierre por un mes de restaurantes, bares y otros sitios de ocio. Dichas restricciones entran en vigor el lunes 2 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de noviembre, con medidas que incluyen a las competencias deportivas profesionales, las cuales se celebrarán a puerta cerrada por recomendación de salud.